Un joven de 30 años de la Luisiana, Sevilla. La casualidad hizo que hace casi tres años sus actuales jefes fueran a buscar monitores de pá de la Andalucía. En el último momento consiguió encandilarles y aquí se vino prácticamente sin pensárselo. Está trabajando mucho, sí, pero también creciendo profesionalmente y pasándoselo muy bien. Nos ha dicho que tiene un planazo para nosotros, así que allá vamos. Empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventínalos al sol y no dosifiques los placeres y puedes derrócharlos. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Muy bien, encantada de conocerte. Bueno, hoy bajo un sol de justicia aquí que no está pegando fuerte. Sí, sí, prácticamente parece que estamos en Andalucía, Cristina. Aunque parece que estemos en Grecia por el paisaje que tenemos aquí. Parece que estamos en Grecia. ¿Dónde estamos, concretamente? ¿Cómo se llama esta zona? El Valle de los Templos. Es una antigua ciudad griega que se llamaba Akragas y estos son los yacimientos arqueológicos que han quedado. Y Agrillento, la ciudad nueva, es esa que vamos para allí, ¿no? Sí, se ha construido un poquito más ahí encima de la colina. ¿Qué se puede ver aquí en este Valle de los Templos, Alberto? Pues aquí principalmente estamos viendo el Templo de la Concordia, que sería el más conservado, como vemos, uno de los mejores conservados. ¡Perfecto, sí, sí! Impresionante. Este se construyó en el 430-440 a.C. ¿Y esa escultura tan famosa? Esta es la estatua de Ícaro caído. Muy particular, muy particular. Porque sí, porque todo el mundo pone la mano en el turrón, ¿no? Muy particular, como se ve. Es de una antigua mitología griega, ¿ok? Donde Ícaro y su padre se crearon unas alas para volar y escapar de la isla de Greta. Y nada, al final se quemó por el sol las alas y cayó. Por eso esto simboliza cuando cayó Ícaro. Alberto, ¿tú eres de la Luisiana, Sevilla? Sí, sí, de la Luisiana, Sevilla. Pueblecito pequeño a media horita de Sevilla. Y llevas aquí casi tres, ¿no? Casi tres años, sí. ¿Y para qué viniste? Pues vine para trabajar como entrenador de pádel. Bueno, Alberto, vamos a dar una vueltecita, ¿no? Y me enseñas las maravillas que hay aquí en este Valle de los Templos. Va, bueno, perfecto. Venga, salve. Se llama el Templo de Hércules, ¿ok? Este ya, como podemos ver, es el más derrumbado que está de todos. Simboliza la fuerza y la potencia de Hércules, por eso viene este nombre. Esto es patrimonio mundial de la UNESCO y es enorme este Valle de los Templos, ¿eh? Aquí se ha hecho un día, ¿eh? Sí, sí, prácticamente tenemos 1.300 hectáreas. Llevas casi tres años, has estado a tiempo un poco de ver la isla, de conocerla. Sí, 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 he viajado mucho por toda la isla, ¿no? Aparte de ser entrenador también he tenido la suerte de jugar a Fútbol Sala también en Tercera División. ¡Onda! Y he podido visitar muchos sitios en Sicilia gracias a eso. O sea, eres entrenador de pádel, ¿juegas al pádel también aquí, de forma profesional? También, de forma, competimos, sí, decimos que competimos. ¿Y jugador de Fútbol Sala? De Fútbol Sala también, por suerte, también competimos en Fútbol Sala aquí. ¿Eres bueno? Está feo que yo lo diga, ¿no? Sí, sí, pero juego bien, ¿no? Podemos decir que juego bien. El año pasado también fui el máximo goleador del equipo y fue una cosa muy... Vivimos una temporada muy bonita. Toma ya. Estuvimos a punto de subir en Serie B. ¿En la Luisiana jugabas entonces el fútbol, tú? En la Luisiana, en Éxica, en el Campillo, sí. Varios años, varios años he jugado en tercera edición allí en Andalucía. Y en Aquilo Olivo tú estás aquí como en casa, ¿eh? Sí, 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 decimos que sí. He trabajado también varios años en una fábrica de aceite, allí en mi pueblo también. ¿Ah, sí? Sí, sí, para pagarme los estudios, pues cada veranito tenía que trabajar un poquito con la familia. Mi padre también es responsable, ha sido responsable durante tantos años de la fábrica de aceite. Y pasó después a mi hermano, mi hermana también ha trabajado muchos años. Y nada, al fin y al cabo todos hemos trabajado en este ámbito. Bueno, Alberto, aquí se está muy bien y muy bonito, pero vas a hacer una amiguita de calor. Sí, muy bien. Ahora te quiero enseñar también un poquito de la ciudad nueva, de Agrillento. Agrillento. ¿Vámonos? Ok, vámonos. Venga. Venga, vámonos. ¿Por qué, por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué, por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás, quizás, tú me mientes al decir que vas al fútbol. Pero cuánto arte, ¿no? En las escaleras aquí. La verdad que sí, Cristina, es un pueblecito de montaña, pero como podemos ver parece que estamos en Andalucía. Has visto que es un pueblo, la verdad, con muchas escaleras, con muchas colinitas. Parece un pueblo andaluz prácticamente. Aquí nos sentimos como en casa. ¿Y la escultura que hemos visto antes cuando veníamos? ¿Quién es? Andrea Camilleri. Un escritor muy famoso aquí en Sicilia, sobre todo porque él nació aquí abajo, en Porto Empédocle, aquí en Agrillento. Y es famoso por la serie de televisión que tenemos también en España, el comisario Montalbano, no sé si la conoce. Yo de aquí le mando un saludo a mi padre. ¿Qué es fan? Es fan, es fan número uno de Montalbano. Y nada, ahora después la sorpresita que os tengo, que os quiero enseñar una sorpresita, también está relacionada también este escritor. Que me gustan a mí las sorpresas. Bueno Alberto, tú te subiste a este tren de Sicilia, ¿no? Cogiste el tren que te ha llevado a una mejora en tu profesión, ¿no? Imagino que los comienzos fáciles no fueron, ¿no? Los comienzos fáciles no fueron. La verdad es que tuve un par de semanas donde el no entender el idioma, el no poder hablarlo, fue un poquito difícil. Me tiré un par de semanas escuchando a todas las personas, hablando de Luis, 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 Luis. Y yo más, pero ¿quién es este Luis? ¿Quién es este Luis? Este Luis. Y ahora significa que Luis significa él, el pronombre en español, él. Y yo no me lo creía. Yo pensaba que era famoso este tal Luis. Podemos hablar que las personas aquí tienen un carácter un poquito más parecido al nuestro, ¿no? En Andalucía. Entonces me siento muy acogido aquí, la verdad. Pero también, obviamente, tenemos algunos momentos de caída que son difíciles, ¿no? El estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos, no vivir esos momentos especiales con ellos, es difícil. No te puedo decir que es fácil. Creces como persona, pero pierdes esos momentos y no es fácil. Pero bueno, el balance de momentos bonitos y momentos peores es siempre a favor de los momentos bonitos. ¿Cuándo te has sentido más solo aquí? Eh, desafortunadamente hace poco tiempo mi madre tuvo una enfermedad y el no poder estar allí con ella, con la familia apoyando, pues fue un momento de verdad difícil. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre, Antonia. Como puedes ver aquí, Antonia, que la llevo siempre conmigo. Aunque a mis hermanos también los tengo tatuados en la pierna. ¿Cuántos sois? Tres, tres hermanitos. ¿Y tú eres él? Yo el más pequeñito. ¿El chico? El niño mimadito. Pues nada, le mandamos un beso enorme a Antonia desde aquí, ¿no? Sí, sí, a todos. A mi papá, a mi mamá y a mis hermanitos, a todos. Alberto, antes te has dicho que tenía una sorpresita preparada. ¿El momento ya? Sí, llevo todo el día diciéndote que tengo una sorpresita preparada. ¿Vamos? ¿Que te la enseño? Vamos, por ahí o por aquí. Venga, vámonos por aquí. Venga. Bueno, pues nada, Cristina. Esta era mi sorpresita. ¿Nos vamos a embarcar? Ahora en un embarquito te voy a dar un paseíto y os voy a enseñar un poquito las playitas de Agrillento. Vamos a ver algunas playitas, la escala de Iturburki. Muy bonita también. Y nada, te he preparado un poquito de un picnic, un poquito de comida siciliana típica, ¿ok? Algunas comidas que todavía no habéis probado. Y nada, espero que os guste y esta es mi sorpresita. ¡Fauloso! ¿Dónde estamos? ¿Esto qué zona es? Esto es el puerto de San León. Es llamada la playa de Agrillento, a ver que tú lo sepas. Nos ponemos más fresquitos, ¿no? Nos ponemos más fresquitos, Cristina. Y nos vamos a dar un paseíto, ¿vale? Muy bien. Muy bien. So I'd like to know where you got the notion Said I'd like to know where you got the notion Rock the boat, don't rock the boat, baby Rock the boat, don't tip the boat over Rock the boat, don't rock the boat, baby Rock the boat Vaya paseíto más bueno, ¿eh, Alberto? Es mejor vista no podemos tener con la escala de Turquí. Eso te iba a decir, ¿cómo cambia aquí el color del agua, eh? ¡Qué bonito! La verdad que no me lo esperaba, porque siempre que he visto la escala de Turquí he estado a pie de tierra y la verdad que me está gustando un montón, como está el agua clarita... Precioso, esto me recuerda un poquito a la zona de Cabo de Gata... Ah, Cabo de Gata, la nuestra Andalucía, que es otra maravilla. Su forma especial es formada de un material que se llama marga blanca, ¿ok?, que es muy similar a la arcilla y toda esta forma le han provocado la erosión del viento, de las olas, a lo largo de millones de años. Y nada, el propio nombre, el nombre también tiene su historia, ¿no? El nombre un poquito más nuevo, desde el año, creo que el siglo XVI, porque venían los turcos y querían invadir esto y saltaban por esta especie de escalera, ¿no? Escala significa escalera de los turcos. Salían por aquí y ya el pueblo de Realmonte y todo lo invadían. ¿También es famosa porque es un escenario de una serie de televisión? Sí, sí, de diferentes directores venían aquí y les ha gustado este paisaje para sus películas. Por ejemplo, como habíamos visto antes en Agrillento, el famoso escritor Andrea Camilleri, para el comisario Montalbano también han hecho varias escenas aquí. ¿Tú sueles venir a estas playas, Alberto, a esta zona de por aquí? Absolutamente, absolutamente sí, como en italiano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estás disfrutando aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Solo o en compañía? Ahora, desde hace un par de meses que he empezado una relación con una chica italiana. No, me digas, siciliana. Sí, sí, siciliana. Pensaba que nunca llegaría, que nunca estaría junto con una italiana, pero bueno, estamos intentando crear algo. Tú ya te quedas aquí, ¿no? Que no se entere mi madre. Tu madre estará encantada, ¿no? Sí, mi madre está encantada. Lo único que le importa es que esté feliz y nada, si yo estoy feliz, ella estará siempre conmigo. Eso, eso es lo más bonito. Bueno, luego me la presentas, ¿no? Sí, yo te la presentaré, claro que sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué has traído de aquí de aperitivo, siciliano? Pues, como podemos ver, lo más típico siciliano que tenemos aquí en este picnic, tenemos las arancinas. ¿Arancina? ¿Qué es arancina? Arancina es esta bolita de arroz frita. ¿Arroz frito? Lleena por diferentes ingredientes, como tú la quieras. Esto se nos aplasta un poquillo, ¿no? Se nos aplasta un poquito, normalmente tiene una forma más redondita, pero bueno, puede estar. ¿Y de qué está relleno? Este está relleno de mozzarella y esta de ragù, que sería como la bologna esa nuestra. Y después, si estamos en Italia, no nos pillamos una pizita típica. Es como no ven en Italia. Es como no ven en Italia, prácticamente. Se toma mucho, ¿no? Es como tradición, ¿no? Exacto, exacto. Aquí tenemos también la parmigiana, que es típica de la zona de Palermo, agrillento. Con berenjena, ¿no? Con berenjena, melanzanes, berenjena, siempre. Y nada, espero que te guste. Claro que sí, ahora lo probamos y nos damos un bañito, ¿no? Exacto, el bañito no puede faltar. Que estoy viendo que el bañador del Betis. Sí, claro que sí. Es un regalito que me han hecho unos amigos míos, Simone y Giulia. ¿Unos amigos italianos te han regalado el bañador del Betis? Sí, sí, sí. Saben que soy muy aficionado del Betis y me lo han regalado. Y ya de paso le queremos mandar un saludito a tu compañero de trabajo, ¿no? Luis Márquez, que es familia mía. Ah, sí, no me digas. Y sevillista. Hombre, el sevillista, tú del Betis, pero bueno. Para Luis. Luis Márquez, familiar tuyo. Sí, sí. Anda, mira nuestro pedazo de Luis de la Luisiana también, ¿no? De Luis, famoso Luis, sí, sí. Hombre, un besito. Con orgullo. Muy grande, Luis. Besito, Luis. Un orgullo muy grande de nuestro pueblo. Vamos a probar la arancina, ¿no? Brindamos con la arancina. Yo con la mano. Con la manita. Ay. Y se deshacen salitre y camín. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Venga, vámonos! Mi raíz. Y se me hace el aire agua y me brotan las escamas. Si vas al fondo del mar, mi raíz. Hola. 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 Cristina, te presento a Dalila. Dalila, encantada. Y Adriano, te presento a Adriano. Encantada, un piacere. Ellos son los artífices, ¿no? Los dos artífices que han hecho realidad esta oportunidad, este sueño, como lo queramos llamar. Ellos vinieron a Andalucía a buscar entrenadores de pádel, porque saben que hay una buena cantera de entrenadores en nuestra tierra. Y, por fortuna, el último día antes de que ellos volvieran en el avión, contactaron conmigo y en una media horita o algo así, dimos una clasecita de pádel y a Dalila la encandilé, la encandilé a Dalila. Adriano no estaba muy convencido todavía. Es que nosotras, las mujeres, somos más perspicaces de los hombres, entonces lo entendí pronto. Tú viste buen ojo, ¿no? Sí. ¿Qué viste en Alberto en tan poco tiempo que te convenció? Que era un chico muy inteligente, porque en poco tiempo entendí la manera de cómo hacer la clase de pádel en poco tiempo, en casi 10, 15 minutos. Y sobre todo porque nosotros dos teníamos dos niveles diferentes de pádel, entonces no no fue fácil para él. Yo lo miré en los ojos y lo entendí inmediatamente, sí, que era él, el chico que teníamos que llevar aquí, sí, que traer aquí. Tú no estabas convencido, pero ahora, ¿qué tal, Alberto? Me han convencido las dos cervezas que hemos tomado, no por la clase. Este momento fue el mejor de la clase, de la hora de la clase. ¿Cómo va el negocio del pádel? Está pegando fuerte en Italia, ¿no? Sí, está creciendo muchísimo, sobre todo aquí en San Cataldo, en este club, desde que llegó Alberto, porque era un entrenador español, andaluzo, entonces el movimiento del pádel creció muchísimo. Y el nivel también, el nivel de los jugadores, gracias a D'Alberto. Qué bueno. Conocí a Andalucía, ¿no? Porque estoy en Sevilla. Sí, sí, sí. ¿Qué os pareció Sevilla? Andalucía es maravillosa. Yo nunca había estado en Sevilla. Estuve ahí solo tres, dos o tres días, pero me enamoré de esta ciudad. Muy bonita, muy bonita. Que esto hay que cerrarlo con un brinde y ya, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su cuento. Ah, pero el street. Ah, pero el street. Maravilla pura, ¿eh? Buenísimo. Pues nada, Cristina, te presento a Serena, mi novia Serena. Y también me la llevaré a Andalucía para presentar un poquito mi tierra, mi tierra. Perfecto. ¿Tú hablas español? No, yo no hablo español. ¿Cómo son las sicilianas? Ahora que no se entera de nada de lo que decimos, cuéntame cómo son. No, sí que se entera, sí que se entera. Sí se entera, ¿no? Muy guapos por lo que puedes ver. Exacto, guapísimas. Muy guapísimas, sí. Bueno, Alberto, ha sido un placer conocerte. Brindamos por la Sicilia, brindamos por la Andalucía y brindamos por nosotros. Claro, por estos jefes tan apañados que tienen también y por Serena. Salud. Salud. Salud.